Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. En este vídeo voy a comentarles un problema que tuve al sustituir el HGU de Movistar, el router HGU de Movistar, por un router neutro. Hace un par de semanas adquirí un router neutro de una reconocida marca orientada al segmento profesional. Después de poner el router, todo funcionaba bien hasta que conecté mi repetidor, mi extensor de rango. ¿Adivinen qué? Sí, efectivamente, no funcionó. Tras investigar el problema durante unos días llegué a la conclusión de que mi repetidor es simplemente incompatible con el nuevo router neutro. Por lo tanto, el objetivo de este vídeo es advertirles, recomendarles, que si tienen pensado, si tienen planeado mejorar o ampliar su red, utilicen siempre dispositivos de la misma marca para evitar incompatibilidades. Además, me gustaría comentarles que no esperen milagros si adquieren un router neutro de un valor similar al HGU de Movistar. Si ustedes quieren mejorar sustancialmente mejorar sustancialmente el enrutamiento y la parte Wi-Fi de su red, adquieran un dispositivo de un valor bastante superior al router HGU de Movistar. Es decir, si ustedes adquieren un dispositivo de un dispositivo de un valor aproximadamente de 100€, el desempeño de este nuevo dispositivo va a ser similar al router HGU de Movistar y no van a notar apenas mejora. Si ustedes necesitan una mejora sustancial de la red, les recomiendo que se vayan por un dispositivo bastante más caro. Y como he dicho anteriormente, utilicen siempre dispositivos de la misma marca para evitar incompatibilidades. Bueno, gracias por ver este vídeo. Reciban un cordial saludo. Gracias por ver este vídeo.